¡Hola chicos! Bienvenidos a MommyPlace, estoy en Adonis de Roblox otra vez, pero ahora voy a tradear a este monito real, miren al mono cappuccino real, ¡uy! ¡qué emoción es legendaria! así que vamos a ver qué ofrece, en el primer trade me ofrece un... ¡no! este de hielo, esta cosita flor de hielo, pero ya tengo 8 así que voy a rechazar, vamos a ver qué más, si es que se va o no este mono legendario de la última actualización que salió ayer, ¡no! me está ofreciendo los monos cappuccinos normal y un gorila albino de la actualización pasada de este circo, y pues no, no me gusta chicos, vamos a ver ahí, ¡ay! una tortuga de ferro, voy a aceptar, pero sí, a lo mejor se arrepiente o algo, pues ni modo, ahí está, ¡no! se arrepintió chicos, iba a hacer un vídeo muy corto, ok, glitter me ofrece, ¡no! este conejito ardiente ya lo tengo, el neón, el gato callejero, el ermitaño, este cangrejo, ¡ay no! muy mala fuerza chicos, ¡ah! perfecto, tengo muchos besos gatitos, ok, Queen me ofrece, ¿qué me ofrece? a ver, eh... ah, dice hi, vamos a saludarla y a ver su oferta, ¡uf! un pez dorado con diamantes, me costó deshacerme de estos peces, creo que no a muchos le han gustado, ok, no, no, vamos a ver a Cool, aquí está el monito real capuchino chicos, este es de la actualización de ayer, así que vamos a ver si consigo algo bueno, me quitó al pavo, que no me gustaba igual, ok, este me he chameado, pues ya lo tengo en neón chicos, igual costaba más books que este, porque este con 300 books lo conseguí, al mono capuchino, él me he chameado, costaba 7500 creo, no, conejito este también, ya lo tengo chicos, ¡no! no y no, muy mala oferta también, el robotito, estos tets salían mucho y además, bueno, el Tasmania costaba books, si no me equivoco, no, y este labrador de chocolate ya lo hice mega hace poco, para una misión, así que pues, voy a rechazar, iba con un lag, chicos, bueno, mientras cargue esto, les invito a suscribirse, dejar su like y visitar también a Tini Roblox, vamos a ver si hoy puedo canjear a este monito, ya tengo dos de estos, me van tocando dos veces, así que dejaré uno para la colección, vamos a ver, el día de hoy lo quiero traer, me ofrece tutús para canjear a la princesa, a la mona capuchino princesa, pero no, todavía me quedan bugs para intentar juntar esos tutús, ok, perezoso FR, fénix, abeja rey, de ahí me va gustando el fénix solamente, no, huevitos, y el T-rex también me gusta, Froyi, chicos, ha venido a 2.000, y que me ofrece Froyi, un pandita, un oso panda FR, ok, voy a rechazar, aunque no estaba mal, vamos a ver, si hay una oferta mejor, Yes, Libra, no, cabra mí, el gamo, me gusta de aquí el gamo, no, estos dragoncitos de oro, grifos, no, y este carrito, vehículo celestial, no, no, solo me gusta el gamo, Vamos a ver, una oferta más, a ver qué tal, no, vamos a seguir viendo ofertas, el huevo fósil, ok, y este huevito de rayas, uy, pero no, chicos, puede tocar cualquier cosa, no solo legendario, no, vamos a seguir viendo ofertas, miren la velita adorable, legendaria, pero no estoy segura, creo que no, que no tengo más para hacerlo neón, Y de estas cajitas de huevo de pascua, ya tengo, por abrir, ok, veamos el siguiente trade, la siguiente oferta, a ver si se va, uy, no, un garangután, un moro capuchino de fresa, diable finoso, uy, no, esta también es una mala oferta, no, vamos a ver qué ofrece, hi, hi, No, el triunito, el flaquito, el que no me gusta, con poción de montar, ok, it's ari, me ofrece un perrito mega neón fr, uy, esta persona está mal, bueno, ya tomó su tiempo, le da pociones y todo, pero voy a regresar, ginger, a ver qué me ofrece ginger, Mmm, un fantasmita mega neón, lo tengo para hacer en mega, chicos, pero no lo he hecho, y estas cajitas también ya tengo más de 30 por abrir, no sé, no sé, casi le acepto por el mega, pero pues creo que no, Ok, bye, vamos a ver, qué me ofrece, mmm, he visto que están preguntando, pidiendo más por esta mona capuchino de princesa, así que yo voy a aceptar, además le he dado poción de montar, creo que esta está bien, ya que yo lo quiero hacer neón, así que acepta, por favor, no me digas que a las finales me vas a rechazar, a ver, sí, aceptó, chicos, ya con este, a estas alturas del video, Creo que tengo tres, porque he seguido abriendo, eh, cajitas, muchas, de hecho me quedé sin box, tuve que abrir una de mis bolsas de seda con mil box, y ahí está, pero me da un poquito de miedo, así montada, en grande, creo que la prefiero en versión peluche para cargar, mirenla, ahí está, a ver, vamos a consultar aquí, sí, tengo tres, chicos, ya solo me falta una mona capuchina, Si no, princesa más, y aquí están los tutus, sí, ok, también tengo este tutu, entonces, ya me falta poco para el neón, ahí es lo que voy creciendo, eso, y miren, no, no sé, se ve un poco raro, me da un poquito de miedito, así, gigante esta mona, mejor la tenemos acá, de peluche, espero que te haya gustado el video, y te deja tu like, y suscríbete, miren, qué tierna, pronto les voy a traer el video, entonces, de qué ofrecen por esta mono, capuchino, princesa, en su versión de neón, chau chicos, bendiciones para todos.